Xebrat, aprovecha nuestros lotes en liquidación. Proyecto Monteverde. Academia Tesla, porque tus sueños son nuestra meta. Yares amigos y toda la comunidad del distrito de Pizuquia dieron el último adiós a las 8 personas que fallecieron en el accidente de Okumal el pasado 31 de agosto. Vengo a darles el último adiós a mi hijo y a mi nieta. Le agradezco a mucha gente que me da el apoyo, esa buena voluntad, esa fuerza que ustedes han tenido. Con esa fuerza me siento algo yo valiente para no tener mucha pena por mis hijos. En un emotivo y doloroso adiós, los familiares y amigos de las 8 personas fallecidas en el accidente de tránsito ocurrido el pasado 31 de agosto, acompañaron a sus seres queridos hasta su última morada en el Campo Santo del Anexo de Yonblón, en el distrito de Pizuquia. El ambiente estaba cargado de tristeza y desconsuelo, reflejando el inmenso dolor que embarga toda una comunidad, quienes se unieron en un acto de solidaridad y acompañamiento, mostrando su apoyo incondicional a las familias que han perdido a sus seres queridos. En estos momentos difíciles, fortaleza para la esposa, hijos, padres, hermanos y todos aquellos que son cercanos a las víctimas, para que pronto puedan encontrar consuelo ante la irreparable pérdida. Música La ceremonia culminó con oraciones y palabras de consuelo para las familias afectadas, elevando un pedido a Dios para que bendiga a todos aquellos que sufren por la pérdida de estos ocho ciudadanos. Música El dolor es inmenso, pero la comunidad de Pizuquia y sus alrededores han demostrado una vez más su unión y solidaridad en momentos de profunda tristeza. Soy Fernando Ventura, mi hermano Maximiliano Ventura. Esa es la situación de encontrar esta fuerza integrante y esta lamentable y triste momento que estamos viviendo. Es doloroso estar bastante cerca de ser heredita de mi hermana, acompañándome. Sé que a veces a veces a veces a veces a veces a veces a cada uno de los debidos, no los tranquilizan, no con suelo. Solamente que diga Dios que les den la fuerza, la fortaleza que pueda dar con cada uno. Es que a veces 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 a ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!